Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar Y podemos ejemplificar todas las situaciones denunciadas en este documento en un caso, el que hoy nos convoca, el caso de Luciano Nahuel Arruga. A mediados del año 2007 se instala en Lomas del Mirador el destacamento policial preventivo, dependiente de la comisaría octava y pedido por Balomi, vecinos en alerta de Lomas del Mirador, cuyo presidente es el impresentable Gabriel Lombardo. Entre sus declaraciones podemos ver en notas que hizo, llamame nazi, llamame fascista, pero los malandras están en las villas. El destacamento se ubica en una casa que alquila el municipio de La Matanza y por no tener las instalaciones necesarias no tiene permitida la detención de nadie. Sin embargo, Luciano estuvo ahí en al menos dos ocasiones. En el año 2008, una efectiva del destacamento le ofrece robar, argumentando que sabe que es un chico bueno y que tiene necesidades económicas. Luciano, por supuesto, se niega. Y su respuesta le cuesta miedo, detenciones, maltratos, golpizas. El 21 de septiembre de 2008 es detenido, golpeado y maltratado, física y psíquicamente, desde la mañana hasta la madrugada en el destacamento. En otra ocasión es interceptado en la calle y un policía le pone un arma en el pecho amenazándolo. El 31 de enero del 2009, Luciano es detenido por última vez, es torturado y desaparecido. Desde el primer día, sus familiares sospecharon de la policía. Sin embargo, la fiscal Roxana Castelli se encargó de desviarla de investigación durante 40 días, hasta que la presión de la familia logró separarla de la causa. Posteriormente se realizaron los peritajes y se encontraron rastros de Luciano en el destacamento, en la comisaría Octava, en un patrullero y en el monte de Orrego, un descampado cercano. Durante esos peritajes, el entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, se santea y pasa a disponibilidad a los ocho policías que trabajaron la noche del 31 de enero en el destacamento. Esos mismos efectivos serían reincorporados a la policía bonaerense sin motivo alguno tres meses después, por decisión del ministro Stornelli y el gobernador Daniel Scioli. Cuando se comprueba la culpabilidad policial, es cuando comienza nuestra lucha inclaudicable. Organizaciones sociales, políticas y derechos humanos y los medios alternativos, se fueron acercando y ofreciendo su respaldo. Un acto en Congreso el día que se discutía la baja de edad de imputabilidad, con Nora Cortiñas acompañando. Un escrache pacífico en la Comisaría Octava, ex centro clandestino de detención y tortura llamado El Yeratón. Cortes de ruta, festivales, marchas, actos que nos permiten, con la organización de la Coordinadora por la Aparición con Vida de Luciano Arruga, y sin apoyo judicial, político ni mediático, darnos a conocer, hacernos escuchar e instalar un debate. El de la otra inseguridad. Y en esa lucha, hemos tenido obstáculos que solo conocieron unos pocos. Hemos recibido amenazas. Familiares y amigos de Luciano han sido perseguidos, interceptados, detenidos. Nos han burlado responsables políticos como el Intendente Fernando Espinosa, que prometió cerrar el destacamento para la creación de un centro cultural. Pero esta promesa nunca se concretó. Hoy, tanto el destacamento como la Comisaría Octava siguen siendo centros de detención y tortura en democracia. Y eso es fácilmente comprobable. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Luciano Arruga! ¡Ahora! ¡Presente! Bueno, queremos ponernos a la lista de los que adhieren a todo lo que se dijo en este escenario. Y bueno, espero que avance la lucha. Y como decía el compañero sobreviviente de Cromañón, que sirva para estar más unidos y más conscientes de lo que es este sistema, lo que son las magias y lo que es el ataque a la juventud. Bueno, loco, vamos a hacer con unos temas. ¡Vamos! ¡Dos nuestros ojos también! ¡Gracias! ¡Salda! Me pregunto qué Que va a nacer con mucha grande Grande y imparable La lucha por la huella general Me pregunto qué Que va a nacer con la carpa Placa, locata de chitera Cuando ya no pueda parar la huella Huega general, huega general Huega general, huega general Huega general, huega general Huega general, huega general Huega general Y su región popular 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 huega general No va a ser siempre una goberna No va a ser siempre una mojera No va a ser siempre una mojera Juega general, juega general, juega general No hay siempre una gomera Gracias chicos, a Vanessa Por toda la gente Con todos los chicos que armaron esto Un placer estar aquí ¡Suscríbete! 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 Gracias, loco. Quiero invitar a un festival antirepresivo que va a haber mañana unos muchachos de un barrio que están luchando contra los punteros políticos y su lucha es por el agua para el barrio. Y bueno, tiene mucho que ver la lucha contra los punteros políticos en un lugar y en un momento como hoy y como este lugar en donde los punteros políticos con la policía y toda la mafia que arman con estos gobiernos usan a la juventud para explotar, asesinar o también cobrarles el agua, como es el festival este que es. Mañana, 16 horas, festival antirepresivo contra los punteros en barrio 17 de noviembre, Campo Tongli, calle Cañuela, desde La Noria, los colectivos 318-188. Loco, aguante la lucha, aguante la juventud y la conciencia. Zumbutrulli La Lucha Falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!